Buenas, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos dos temas muy importantes para hablar de Boca, muy importantes. Uno que es bueno y el otro que ya van a ver, que seguramente lo vieron en el título del vídeo. Pero vamos a hablar largo y extendido porque es un tema que rompe bastante las bolas, porque se meten con la gente. Cuando se meten con la gente es lo peor que pueden hacer. Antes que nada, como les digo siempre, les pido que dejen un like para que se pueda posicionar el vídeo y les llegue a más gente. Y también que dejen su comentario sobre qué piensan de lo que vamos a hablar en el vídeo, así intercambiamos ideas. Vamos a arrancar con la buena noticia, que es que Luka Langoni volvió. Disputó 45 minutos en la reserva, terminó sin ningún problema, era lo que estaba pactado que salga en el entretiempo. Así que me parece que es una notición para Boca que haya vuelto. Porque en todos los regresos que tuvo Luka Langoni tras sus desgarros este año, siempre se volvía a lesionar. En este caso pudo esperar un poco más, creo que pasaron como dos meses sin que pueda jugar. Le dieron el tiempo prudente, lo probaron en la reserva y terminó sin ningún problema. Así que me parece una muy buena noticia para Boca, como les dije en su momento. Yo creo que Luka Langoni puede ser el socio ideal de Cavani, por supuesto, esto ya proyectándolo al 2024. Porque ahora está claro el once que va a jugar en Boca frente al Fluminense, que ahora vamos a hablar de ese tema. Y no creo que Langoni se pueda meter potencialmente en un equipo titular, teniendo en cuenta que Merentiel se ha ganado el lugar. Y es el socio de Cavani hoy por hoy. Pero que haya vuelto y que por lo menos en la final pueda ser una alternativa en el segundo tiempo. O incluso en el alargue, porque va a haber alargue. En caso de que igualen, por supuesto. Es una notición para Boca, porque Langoni le dio un campeonato al Genese. Le dio un campeonato solo, es un pibe y tiene unas condiciones tremendas para poder darle muchas alerías al hincha. Más de las que ya le dio, ¿no? Que, insisto, le dio un campeonato local. Bueno, esto era para hablar rápido, simplemente que volvió Langoni. Que se espera que pueda llegar a tener minutos contra Racing en el partido por el torneo local la próxima semana. Veremos si ya está en condiciones de jugar con la primera y al ritmo que este requiere. Vamos con el tema fundamental del video. Y es que está en peligro la sede de la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense. Tal cual como están escuchando. La final se juega en el Maracaná y a 16 días la Comebol lo está poniendo en duda. Yo tampoco lo puedo creer. La verdad es que yo le pego, le pego al Chiquitapi, a la AFA, por la organización de los torneos del fútbol argentino. Que le quitan interés, que le quitan seriedad, manejan todo mal, dos zonas, todo lo que ya sabemos. Ahora, la Comebol no se queda atrás, ¿eh? Ya mandó una final en 2018 a jugar en otro continente. Y ahora esto. Más allá de que después se termine cambiando la sede o no, es una vergüenza que a 16 días se ponga en duda la sede de la final. Hace poquito ya cambiaron una sede de Montevideo a Punta del Este. Y ahora peligra la del Maracaná. Y básicamente los motivos, por lo menos que se dieron a conocer, es que la Comebol está en un conflicto con Flamengo, que es el dueño del Maracaná. El Flamengo quiere previo a la final, poniendo en riesgo el estado del campo de juego, quiere jugar ahí. Y el Flamengo también afirma ser dueño, entonces está poniendo trabas a la organización. ¿Esto no se sabía? ¿No se esperaba esto? A ver, yo creo que todos siempre lo organizan sin importar el resto, ¿no? Por ejemplo, está bien, en este caso la Comebol, pero tiene que ver la Comebol y la AFA. Cuando pusieron el partido de River entre el partido de ida y de vuelta de semifinal de la Libertadores, pudiendo estar Boco River tranquilamente. ¿No lo pensaron antes para que no pase eso? Por ti hago un ejemplo. Por ejemplo, cuando ponen el Maracaná como la sede para la final, ¿no piensan que Flamengo no puede llegar a la final y que Flamengo puede llegar a poner trabas queriendo jugar en su cancha? ¿Por qué no lo ponían otra fecha? ¿O por qué no elegían otra sede? ¿No se planifica eso con anterioridad? ¿O un día se sientan todos los dirigentes y dicen, bueno, vamos al Maracaná, qué día, qué día, el 4, listo, el 4 de noviembre? Por favor, un poquito de seriedad se pide nada más. No puede ser que esté en duda la sede de la final de la Copa Libertadores de América. Queremos parecernos a Europa, a la Champions League, hacer una competencia seria y pasa esto. Yo insisto, me sorprende la falta de planificación de cara a los torneos más importantes de Sudamérica. De América. El torneo más importante de América a nivel clubes es la Copa Libertadores de América. Y están poniendo en duda la sede, no, a 1, 2, 3, 4 meses que ya sería una vergüenza. A 16 días, faltan 16 días para la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense. Y se pone en duda la sede. Insólito. Realmente no termino de entender por qué después queremos dar seriedad, después queremos poner la Copa Libertadores a la altura de la Champions. Y la realidad es que por lo menos desde lo organizacional, desde la Comebol, no hacen lo que tendrían que hacer. Insisto, ya llevaron una final a otro continente. Y han dado sobradas muestras de que la organización en la Comebol, no es como lo de la AFA porque es diferente, pero está a la altura a nivel de que es toda una vergüenza. Y siempre pasan cosas que no deberían pasar a una competencia tan seria. Insisto, el Flamengo parece que está poniendo trabas, que quiere jugar. Esto se debería haber hablado antes, me parece. No, a 16 días de este partido. No sé si el Flamengo estará enojado con la Comebol. No sé si la Comebol está diciendo que el Flamengo le pone trabas que desconocía. Porque quieren cambiar la sede para que no haya localidad del Fluminense. También eso, si pasa eso. ¿No sabían que el Fluminense tenía la chance de llegar a la final y ser local? Si ponían la sede en 2024 en el Monumental como se venía hablando. ¿No tienen en carpeta que River puede llegar a la final? Entonces, en ese caso, pónganlo en un estadio que sea más difícil que llegue un equipo de ahí. Como hacen en Europa, por ejemplo, que te mueren en Istambul en la final de la Champions League. Hagan eso. Pongan la final de un equipo. O pongan la final. Pongan el estadio de un equipo que no tenga tantas posibilidades de llegar a la final. Si no quieren que haya localidad. No es por agarrármela con Independiente. Pero si tiene las condiciones técnicas, digamos, las condiciones estructurales para poder albergar una final. Pongan el estadio de Independiente para una final de Libertadores. Que tiene la mística Independiente. Así que Libertadores es todo. Pero sabés que Independiente hoy no va a llegar a una final de Libertadores. O está muy lejos. Más allá de lo muy bien que está trabajando Carlos Tevez. Insisto, remarco esto porque no quiero agarrármela con los hinchas de Independiente. Ni que se la agarren conmigo. Es un ejemplo. O el cilindro avellanea. Pero el cilindro no lo digo porque Racing llegó a cuartos y podría haber llegado más lejos en esta Copa de Libertadores. Ahora, no entiendo cuál es el punto de poner en duda a 16 días de la final. Insisto, esto tendría que haber estado hablado antes. ¿Cómo a dos semanas te va a decir el Flamengo que te quiere poner trabas? No, tiene que estar todo firmado, todo asegurado. Aparte, lo que más bronca me da a mí es que no piensan en la gente. Saben la cantidad de gente que organizó en el laburo, organizó con la familia, sacó todos los ahorros que tenía guardados para viajar a la final. Tantos argentinos hinchas de boca que han hecho esfuerzos gigantes para comprarse el pasaje, seguramente para conseguir la entrada. Y se cagan en ellos. ¿Qué hace el tipo que pagó 4.000 dólares un pack para viajar, para conseguir entrada, para tener alojamiento? ¿Qué hace? Y ve esos 4.000 dólares por ahí, para la Conmebol no es nada, pero para ese tipo son los ahorros de una vida. O, ¿se entiende el ejemplo? Cuando se cagan así en la gente, la verdad que da una bronca gigante, porque el que más termina sufriendo es la gente. Si me decís que era un partido sin público y a nadie le afectaba, bueno, cambió la sede, no pasa nada. Ahora, teniendo en cuenta lo que sufre la gente, la gente por el fútbol hace locuras, hay un video de un hincha de boca que se fue caminando desde Buenos Aires hasta el Maracaná. ¿Qué hace ese tipo? Después podemos decir si la locura es extrema, si no. Eso cada uno, será un boludo el tipo. Está bien. Ahora, ¿qué hace ese tipo que tenía la ilusión de ir a ver a Boca la final y se fue caminando desde Buenos Aires? Y ahora el pibe puede decir que tiene que volver caminando desde allá porque la sede va a ser en otro lado. Una locura, una locura. Con la locura que vivimos en el día a día, con todas las cosas que pasan en el país, que encima ahora te metan en la cabeza que se puede llegar a cambiar la sede y vos por ahí ya habías comprado el pasaje, y habías dejado todo tu esfuerzo para ir, da mucha bronca. Realmente da mucha bronca. Así que nada, espero que les haya gustado el video. Me gustaría que me digan en los comentarios qué piensan respecto de esta noticia. Esperemos que no cambie la sede, pero bueno, vamos a ver qué termina comunicándola con Bebol respecto a una vergüenza más que están demostrando un ente que en teoría era muy serio, que tenía todo bien estructurado y demás. Síganme en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Facebook. Les pido, como les dije antes, que dejen un like, que comenten y nos vemos en el próximo video.